Porque el panorama es bastante peligroso para Nicolás Maduro en Venezuela, señores, hay un plan de huida de este país. Eso está confirmado, así como lo escuchan. María Corina Machado sorprende con el comunicado en donde advierte que pronto se hará en la presidencia en Miraflores, señores. Vamos a sacar a Nicolás Maduro, lo ha dejado claro la dama de hierro de Venezuela. María Corina Machado está totalmente derrotado el régimen, señores, y eso no es todo. Ahora sale este señor Jorge Rodríguez, quien es un alto funcionario de Maduro, a advertirte que nosotros no vamos a negociar fuera de Venezuela, no lo vamos a hacer. Porque no lo piensan hacer, porque ese es el panorama, señores, que hay en estos momentos y esto es lo que está sucediendo en el país caribeño. Así como lo están escuchando mis amigos militares estadounidenses, están en Colombia, Panamá y Guyana en entrenamiento militar, han rodeado a Maduro y así lo han confirmado Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez, no vamos a negociar fuera de Venezuela. El chavismo descarta negociar con la oposición fuera de Venezuela, porque olvídense, no viajamos, señores, a ningún lado. Lo que quieran firmar, lo firmamos en Caracas, en Venezuela. La contundente respuesta del dirigente del chavismo, Jorge Rodríguez, en donde él sabe muy bien que el panorama para ellos se viene, señores, está bastante complicado porque lo que se viene es bastante grande para todo este régimen en Venezuela, señores. Ya empezó la cuenta regresiva, les está llegando la hora, porque ahora sigue vigente la recompensa por cada uno de ellos, por Maduro, por Diosdado Cabello, por Padrino López y otros altos funcionarios, y ahora buscan meter a Jorge Rodríguez en todo este pastel, en toda esta lista, y esto es lo que, señores, no los deja salir del país. Así como lo están escuchando, ha comenzado la cuenta regresiva. Repetimos, mis amigos, Maduro, Diosdado Cabello, Padrino López, Jorge Rodríguez, no quieren salir de Venezuela en estos momentos porque saben que los tienen totalmente rodeados y que ya empezó una cuenta regresiva. Así como lo escuchan, ellos mismos han advertido que tienen miedo y esa es una información importante que acaba de llegar de última hora porque ahora están buscando negociar asilo político. La llegada de un alto funcionario, señores, de Rusia, como ya sabemos, el ministro de este país ruso, Sergey Lavrov, que este funcionario llegó a Venezuela porque Maduro estaría negociando, señores, sacar a su familia de Venezuela porque las cosas se le están complicando al dictador y han asegurado que hasta este momento esta negociación estaría de por medio Jorge Rodríguez. Mejor dicho, muchos están buscando salir o huir del país caribeño ante una negociación porque el tiempo se les está acabando, amigos. Así como lo están escuchando, se les está acabando el tiempo a Nicolás Maduro en Venezuela. Vamos a ver qué va a pasar con toda esta situación. Bueno, mis amigos, y con otra noticia de última hora, ambicioso acuerdo de inversiones de Gustavo Petro y Nicolás Maduro tropieza gracias a María Corina Machado. José Jaime Euskategui exigió al dictador venezolano respeto por los derechos humanos en la carrera hacia la presidencia del vecino país. El representante de la Cámara, José Jaime Euskategui, del Centro Democrático, logró el 20 de febrero que la plenaria de la corporación aplazara la votación, el último debate del proyecto de ley que avala un acuerdo de inversiones recíprocas entre Colombia y Venezuela, hasta que no se aclare el futuro político del aspirante presidencial de ese país, María Corina Machado. Esto tras interponer una proposición el 19 de febrero de aplazamiento de discusión y votación del proyecto de ley 285, por medio de la cual se aprueba el acuerdo entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Colombia, relativo a la promoción y protección recíproca de inversiones. La proposición dice que el fundamento de todo acuerdo entre los dos países, cualquier seas tu naturaleza, debe ser respeto pleno por los derechos humanos y la vigencia de las garantías democráticas. Así como lo escuchan, vamos con más de la información, porque el congresista aseguró además que hay una mujer como María Corina Machado a quien se les están desconociendo todos sus derechos políticos y que de este lado de la frontera no podemos guardar silencio ante esta situación. Así lo han confirmado. Machado fue seleccionada como la candidata presidencial de las fuerzas opositoras al régimen de Nicolás Maduro en las elecciones previstas para este año. Sin embargo, las autoridades venezolanas interpusieron varios obstáculos a su aspiración, entre ellos la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante 15 años. Para el congresista, Oscar Tegui en Venezuela no está lidiando con una democracia cualquiera, sino con una dictadura y todo acuerdo. Aunque sea de carácter comercial, debe estar sustentado sobre el respeto de los derechos humanos y las plenas garantías democráticas. Este aplatamiento se convierte en un mensaje político del congresista de la República de Colombia en medio de las críticas a sectores del gobierno nacional que han guardado silencio respecto de la situación de María Corina Machado y la falta de garantías para ejercer política en el país vecino. Es de notar que el proyecto de ley tiene como autores el ex canciller Álvaro Leiva y al ministro de Comercio, Industria y Turismo Germán Humana Mendoza. Además, fue presentado el 6 de febrero del 2023 y aprobado en primer debate en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes el día 28 del mismo mes. De igual manera, se aprobó en segundo debate el 9 de octubre del 2023. Luego de varios meses de trabajos, las delegaciones de ambos países lograron acuerdos que generan certidumbre. Sientan bases firmes para el desarrollo de las inversiones, las reglas claras para el comercio bilateral. Buscamos fomentar el desarrollo y equilibrio conjunto, fortaleciendo el comercio impulsando nuestras relaciones en la frontera, manifestaron los ministros de ambos países. Los altos funcionarios de las dos naciones informaron que se concluyó la negociación de un acuerdo de protección recíproca de inversiones que será suscrito por los presidentes para luego formular los trámites requeridos en ambos países para su puesta en vigor. Este acuerdo no tiene precedentes en la relación bilateral. La Human Rights Watch advirtió durante la presentación de su informe anual que las elecciones presidenciales previstas para este año en Venezuela perderán toda la legitimidad si no habilitan a María Corina Machado como candidata de la oposición. Vamos con más de la información porque la Human Rights Watch ha comentado en su voz de su directora para las Américas, Juanita Gupertu, afirmó que la presencia de María Corina Machado en las boletas de los próximos comicios será clave para determinar el éxito o fracaso de los mismos. Sostuvo que la opositora fue elegida de forma absolutamente legítima por los venezolanos. Como candidata de la oposición, dijo que si no es rehabilitada el proceso entero, perdería legitimidad y las negociaciones de México entre las partes perderían toda relevancia. Asimismo, la activista apoyó la decisión de Machado de recurrir en el mes de diciembre ante la justicia venezolana la inhabilitación impuesta por la Contraloría General de la República que le impide concurrir a cargos públicos durante los próximos 15 años. El Poder Judicial del país asegura que Human Rights Watch en su informe anual dejó de funcionar como rama independiente del gobierno en el 2024. Durante la presencia de Hugo Chávez y en la actualidad hay más de 270 presos políticos que aseguran que algunas acciones del gobierno, incluyendo la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral y la inhabilitación de candidatos presidenciales aumentaron la preocupación sobre la posibilidad de que se celebren elecciones libres y justas en Venezuela, señores. Para nosotros es muy importante siempre conocer sus opiniones y leer todos sus comentarios, mis amigos. Díganme qué opinan de todo eso porque, mientras que por otra parte, el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, habría afirmado que la candidata presidencial opositora, líder del Partido 20 Venezuela, está buscando un sustituto para medirse en las elecciones debido a su inhabilitación. Pero usted está de acuerdo con que María Corina Machado tenga un plan B si no le permiten medirse con el madurismo. Y en materia económica, el gobierno de Nicolás Maduro, señores, insiste en que en el año del 2023, Venezuela experimentó un crecimiento en esta área y, sin embargo, balances independientes sostienen que ese crecimiento puede desplomarse si la comunidad internacional arrecia la presión o desmorona la flexibilización de las sanciones que están sujetas a compromisos políticos electorales. Habían dejado claro, y hay algunos informes, tras el cierre del año 2023 de retroceso económico para Venezuela, las expectativas de crecimiento están sujetas a la flexibilización de las condicionadas o cumplimientos de compromisos políticos por parte de Nicolás Maduro, por lo que las proyecciones económicas no son muy alentadas. Estamos viendo la inflación en torno a alrededor de 230 pesos. Ese es un poco el estimado de la inflación y si tiene un escenario de menor ejecución de gastos o de menor, digamos, donde vuelvan otra vez las sanciones y el flujo de ingresos se reduce, probablemente tengamos un poco menos de inflación. En ese sentido, señores, la inflación se ha convertido en el peor enemigo del venezolano. Así como lo están escuchando, señores, tras una errática política económica del gobierno de Nicolás Maduro, mis amigos, estas son las noticias del momento. Continuamos con más información. Las ambigüedades de Nicolás Maduro en el comienzo del año electoral, aunque el régimen se comprometió a realizar elecciones presidenciales democráticas y transparentes este año, el dictador evade cualquier definición concreta sobre fechas y candidaturas. En el año 2024 se perfila como un periodo crítico para Venezuela, donde la política, la diplomacia y las tensiones territoriales convergen en un escenario de incertidumbre. Con elecciones presidenciales en el horizonte, la falta de fecha y candidatos oficiales agrega un elemento adicional a la compleja situación que vive un país sudamericano. En las antípodas del calendario habitual, el escenario político se antoja tan complejo como decisivo. La mirada de la comunidad internacional y los ciudadanos venezolanos se fija en un punto crucial en el horizonte, las elecciones presidenciales previstas para el segundo semestre de este año. Este evento se rige en medio de una ardua travesía política marcada por posibles intervenciones de la Corte Penal Internacional y las acrecentadas tensiones entre Caracas y Georgetown en torno al disputado territorio del exequivo. Hasta ahora no se ha fijado una fecha para las elecciones presidenciales y el ambiente político está marcado por la ambigüedad en torno a los posibles candidatos. En las quinielas partidistas se presume que Nicolás Maduro buscará un tercer mandato bajo la bandera del chavismo. Sin embargo, las encuestas no le favorecen para nada.